El viernes 24 de agosto del 2018, en las instalaciones de la Sociedad Rural El Impenetrable en Juan José Castelli, provincia del Chaco, se llevó a cabo el primer remate de cabañas del Impenetrable asociadas. Entraron a la venta 90 reproductores de las razas Brangus, Brasfor y Brahman, provenientes de las siguientes cabañas. Doña Anita, La Golondrina, La Botica, El Mirador, San Esteban y Don Adolfo. Actualidad Agropecuaria estuvo presente en este primer remate. Quiero agradecer tu presencia y también agradecer a todas las personas que se acercaron a nuestra primer remate. Esto comenzó primero como un sueño y después tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con la Sociedad Rural de Castelli y ellos de primer momento nos brindaron todo su apoyo y nos abrieron las puertas para poder realizar este evento. El objetivo de este evento es vender o comercializar, mejor dicho, reproductores nacidos y criados en el Impenetrable para todo el Impenetrable o para cualquier punto del país, con las garantías que brinda un reproductor criado acá en la zona, digamos, que todos sabemos las dificultades que tenemos que atravesar para poder lograr un reproductor y ponerlo en la pista en condiciones. Generalmente nos hemos afectado siempre o por largas cerquías o a veces por lluvias extensas, altas temperaturas. En este momento, época del año, generalmente los campos están muy duros. Pero bueno, a pesar de eso hemos podido lograr, a mi entender, un excelente remate. Estoy muy contento, estoy muy agradecido a la gente que nos acompañó. La verdad que colmó ampliamente nuestras expectativas. Esperábamos tener un número de personas y superamos casi dos veces ese número. La verdad, realmente estoy muy agradecido y quiero agradecer a todos por haber participado. También quiero destacar la sociedad rural que se prestó de primer momento, la firma consignataria que también hizo un trabajo intachable. y a los cabañeros que pusieron la mercadería a disposición de los productores. Bueno, ¿hacia dónde fueron los reproductores estos también que se vendieron? Bueno, ¿y qué garantía va a tener ese productor que ha comprado y llevado ese reproductor? Bueno, tuvimos la dicha de vender reproductores hacia la zona de Fuerte Esperanza, hacia la zona de Corrientes y todo lo que es zona de Tresileta, Pampa del Indio, Charata, han ido reproductores a Machagay. La verdad, nos llena de satisfacción que gente de otras provincias o de pueblos vecinos nos acompañen y confíen en este trabajo que venimos haciendo y no den una mano hoy acá en el remate, la verdad que no tiene precio. Básicamente, ¿qué van a imprimir estos reproductores nacidos y criados acá? Bueno, ¿a las crías qué van a dar? No, la garantía que nosotros le damos en cuanto a la genética que está llevando es que van a obtener terneros superiores a la media porque estos individuos que vendimos son genéticamente superiores, con alta carga genética. Y bueno, eso lo van a ver los productores programados en los kilos de terneros que puedan llegar a comercializar del producto, del servicio de estos toros. Básicamente, todo con el asesoramiento del Mirador. Sí, para mí encabezar el programa Genético del Mirador realmente fue un desafío y hoy la verdad tengo una satisfacción y un orgullo enorme de que los cabañeros que integran el grupo me estén apoyando de la forma que lo hacen, que inviertan en genética de la forma que lo estamos haciendo. Nosotros recorremos el país comprando genética, apostando a la genética y esa genética es la que hoy podemos vender acá y poder compartir con los productores pequeños, medianos, grandes, para cualquier tipo de productor. Y bueno, el programa realmente cada día está más afianzado. Yo espero y creo que va a ser un programa exitoso en el futuro. Esto es el primer paso, pero hemos dado un gran paso, la verdad. Un gran paso y yo sé por lo que venimos haciendo que lo que viene es aún mejor. Si bien hay mucha genética, ¿no es cierto?, pero también hay mucho trabajo. Básicamente, ¿cuál es la tecnología que usan para todo este trabajo? Nosotros, el programa ocupa todas las tecnologías o biotecnologías disponibles en el mercado y no solo eso, sino que todo esto arranca con la selección de individuos superiores, los cruzamientos. Para poder hacer los cruzamientos, utilizamos a veces reproductores que compramos, muy buenos padres de cabaña, o inseminación artificial a tiempo fijo, inseminación a celo detectado. Y hoy ya, con un programa de transferencia embrionaria, estamos logrando realmente multiplicar todo ese esfuerzo que hicimos para poder comprar las hembras, básicamente. Hoy ya estamos teniendo nuestros primeros frutos a través de la fertilización in vitro. Y la verdad, estamos muy, muy esperanzados de que es algo importante para el futuro. ¡Gracias!